Una alianza que se parezca a la vieja alianza del PLI. El PLI, en 1924, fue un liberal de candidato a la vicepresidencia y un conservador. En 1947, fue un liberal, Quereno de Aguado, con Bautista Sacasa era él, candidato en 1924. Y ahora, en el año 2016, pues quizás la alianza sea, digamos, con un conservador y un liberal, pues con un liberal de nosotros. Tenemos nosotros un semillero, el sector empresarial PYME que nos apoya. El sector privado grande se alineó con la derrota. El sector PYME en Nicaragua nunca se ha aliado con la derrota, se ha aliado con la gente que trabaja. ¿Y con don Noel Tidabre, entonces ustedes ya les dejaron claro que ustedes van a priorizar a su gente? No, 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 yo digo que ahorita son aliados, que si en el futuro ellos quieren integrarse, están las puertas abiertas, pero no lo estamos obligando. ¿Pero ya están proponiendo también candidaturas de su gente, don Noel, por ejemplo? No, ahorita lo que se aprobó es, digamos, el calendario y la apertura de recepción de candidaturas. Hay un periodo que vence de aquí a tres semanas, porque ya voy a decir que son los departamentos los que eligen sus candidatos, salvo que no lo hagan.